Tengo ya en cabina, me da mucho gusto saludar a Isela Montesdió, que es directora del sistema DIF Hermosillo, y vamos a platicar sobre este operativo que ya se lanzó para detectar a menores que están laburando en las calles de Hermosillo, esto ya sea en cruceos principales, en las principales avenidas, afuera de establecimientos, en las zonas rurales del municipio también, cómo se está trabajando, y obviamente también entraremos en detalle de algunos otros temas, el tema de menores, de lo ocurrido recientemente aquí en Hermosillo, y traen un programa también, Peso Solar, que se llama, ahorita vamos a platicar de esto. Isela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué emoción estar aquí! Vamos a levantar un poquito el micrófono. Nos conocemos desde hace tiempo, Isela. Somos amigas. Sí, somos amigas. Nos hemos encontrado desde hace rato. Mucho trabajo has tenido. Mucho trabajo. La verdad es que estoy bien contenta, pero tenemos a un alcalde súper dinámico, que inicia muy temprano, yo que es workaholic, y así nos trae a todos, pero la verdad es que con el entusiasmo de sacar adelante Hermosillo y de hacer lo que vuelva a brillar, entonces es por eso que nos hemos dado a la tarea de traer los programas que la gente nos vaya pidiendo y sean necesarios. Yo creo que un tema importante, pues obviamente son las familias, más con toda esta situación que hemos estado viviendo, pues de violencia, de incertidumbre, de inseguridad, el tema de la pandemia que nos ha afectado mucho, y sobre todo, pues muchos niños, pues con tiempo, porque muchos dejaron sus, lamentablemente, no sé los estudios ahorita que indiquen, pero sé que muchos niños dejaron sus actividades, y otros se están combinando y salió el emprendimiento, pero ¿qué pasa particularmente con este operativo que arrancaron? ¿Qué han detectado? Y bueno, si nos puedes platicar, ¿cuáles son las medidas que se está tomando por parte del sistema DIF? Sí, mira, como bien mencionas, la verdad es que una de las consecuencias principales de la pandemia, más allá del tema emocional, en el que también estamos trabajando en el tema, el fortalecimiento de las familias, desde el núcleo familiar, porque la verdad es que hemos detectado muchísimos casos desafortunados, muchos, pero bueno, a final de cuentas, nosotros nos estamos dando la tarea de atenderlos en todo sentido, integralmente, como bien lo dice el mismo nombre del sistema DIF, pero el reclamo, Karina, fíjate que desde campaña, uno de los reclamos principales del alcalde, después de los baches, era el tema de personas en situación de calle, y si bien hemos estado atendiendo ese tema con varios programas, adoptamos un centro en particular y demás, un tema que nos preocupa mucho en el tema de personas en situación de calle es el de menores en situación de calle, porque pues, por supuesto que es el último lugar en donde tienen que estar, y hemos empezado un operativo fuerte en febrero, el pasado mes de febrero, y con ello nos estamos dando la tarea de censar, la verdad es que no me gustaría ahorita así como que dar información imprecisa, porque justo estamos trabajando en estos censos, hemos adaptado también desde DIF una unidad móvil que se dedica solamente a estar censando tanto a personas, adultos, pero también a menores en situación de calle, y al momento, o sea, de febrero ahora, que son aproximadamente dos meses, hemos hecho 30 intervenciones aproximadamente en menores. Cuando hablamos de intervenciones, ¿qué es? ¿Y de menores nada más? De menores, sí. ¿Intervención es los, la entrevista, no sé, el sistema DIF, los canaliza, o cuál es la intervención? Mira, ahorita, y con mucho gusto, te voy a pasar aquí también el teléfono, a donde nos pueden estar reportando, cuando detecten a niños y niñas en la calle, que particularmente son varones, los niños que están en la calle, Adolescentes, ¿verdad? Adolescentes, más que nada, así es, entre los 12 y los 15 años. Son personas que nosotros, inclusive yo, muchas veces que vengo manejando y detecto a alguno, me bajo, y obviamente en ese momento también le hablo a la procuradora para verme asistida por ella y por su equipo, y lo que hacemos es, pues, hacer una intervención con el menor y preguntarle, sacarle toda la información posible, ¿no? Porque está ahí, obviamente, hacerle la sugerencia y tratar de acompañarlo de regreso a su casa. Lo hacemos con el tacto del mundo y la sensibilidad del mundo para que el niño también no se asuste, ¿no? Lo que queremos nosotros es, pues, que esté donde tiene que estar, que es en su casa, con su familia. Entonces, tratamos de hacer contacto con él, le preguntamos también en qué escuela está, y si bien lo podemos acompañar o no a su casa en ese momento, en ese momento, sin duda, ese mismo día o al día siguiente, un equipo interdisciplinario de la procuraduría, o sea, trabajador social, psicólogo y abogado, hacen un acercamiento a la casa, llegan, se levanta, obviamente, pues, se levanta un... ¿La mayoría tiene domicilio o no? Sí, sí, claro. De lo que llevas hasta ahorita, por ejemplo, que han detectado. Sí, todos tienen casa. Sí, todos tienen casa. ¿La mayoría venden en calle? No, todos tienen casa. ¿Cuál es la actividad que realizan con más frecuencia? Venden ciertos artículos y la gran mayoría sí son los limpiavidrios, ¿no? También hemos detectado muchos que se ponen afuera de centros comerciales o de tiendas de estos autoservicios que frecuentamos mucho, que inclusive lo que estamos buscando también es el acercamiento con estas mismas cadenas, porque ellos mismos también se quejan de que muchos, que espantan a muchos clientes por el hecho de que le sacan la vuelta. Entonces, también queremos trabajar de la mano con ellas para, entre ellos y nosotros, pues, encontrar las medidas necesarias, ¿no? Porque los niños donde tienen que estar hoy por hoy es en las escuelas y en sus casas. ¿Y qué dicen? Bueno, yo me imagino que presentarán, Isela, un análisis, porque creo que tiene mucho, pues, por dónde estudiarle al tema. Están en las cadenas. Entonces, yo me acuerdo mucho, antes de la pandemia, Revolución y Boulevard Quino, Boulevard Quino y Revolución, o ahí Rodríguez en la intersección con Heriberto Aja. Siempre veíamos, y los reportamos varios en redes sociales, eran tres niños, pero se estaban limpiendo los vidrios y siempre se estaban drogando. Pero, o sea, bajo la camiseta traían, pues, ahí la droga. Y era bien triste porque ese niño, a un niño lo veía y por más que se denunciaba, lo volvíamos a ver y no era la única persona. Yo veía a varias personas en redes sociales que lo denunciábamos. ¿Hay presencia de drogas detectaron ustedes en este ejercicio? ¿Qué han hecho? ¿Qué han encontrado en este sentido? Es de que no ha sido el caso de los que hemos detectado, ¿eh? Afortunadamente. Afortunadamente, por supuesto. Obviamente, las causas que nos dicen ellos, sobre todo los papás, ¿no? Que es con quienes tenemos contacto, pues, siempre nos dicen que es por un tema de falta de recursos, y en esos casos, por ejemplo, si nos dicen, no, pues, es que a lo mejor no teníamos para comer y demás, obviamente nosotros, pues, ahí. ¿Cómo interviene ahí el sistema DIF? Sí, no, nosotros los metemos a un padrón de programas alimentario, entonces, porque obviamente esta no puede ser, no puede ser un pretexto, claro. Y no puede quedar ahí tampoco. Y no puede quedar ahí tampoco, así es. También muchas veces hay adicciones, pero en la familia, y es por eso también que los niños están en las calles, y muchos de ellos también es que buscan tener un ingreso extra, ¿no? Y esto también, digo, no es meramente por un tema de pandemia, pero sí, considero yo, se agravó por el tema de la diserción escolar, en que si regresan las escuelas completas o si es híbrido, además tienen mucho tiempo libre, ¿no? O han tenido mucho tiempo libre en los últimos dos años. O necesidades también y violencia familiar también, o sea, son muchos factores. ¿Qué pasa particularmente con los que tienen un permiso, no están involucrados con el tema de drogas y lo hacen por necesidad? O sea, ¿hay permiso, autorización, siempre y cuando tengan, bueno, sean menores de 17 años, de 18 años, y si hay un consentimiento del papá, la mamá, ¿puede trabajar o definitivamente no van a permitir ustedes que estén niños trabajando en la calle? No, no, por supuesto. Hemos visto muchos niños emprendedores que andan con las galletitas en los establecimientos, vendiendo, acompañados de los papás. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, no, digo, si están acudiendo a la escuela, porque obviamente nosotros también hacemos, como te mencionaba, el acercamiento con las escuelas, preguntamos, nos entrevistamos con los directores, con los maestros, y si vemos que es el caso de un niño en una situación regular, sana, y son acompañados por sus papás, bueno, digo, tomaremos obviamente, claro, digo, podremos ser flexibles, ¿no?, hasta en cierto punto, pero la verdad es que el trabajo infantil, pues… Es un delito. Es un delito, entonces nosotros de ninguna manera pudiéramos promoverlo. Y ahora yo también le haría un llamado a la comunidad hermosillense, Karina, porque si bien entiendo que el hermosillense es caritativo… Solidario. Es muy solidario, lo vemos en todas las avenidas o también en épocas como decembrinas, donde todo mundo se reúne y van y hacen comida y les llevan a las personas en situación de calle, a los migrantes y demás. En el tema particular de menores, la verdad es que no nos hemos dado cuenta que realmente no los estamos ayudando como tal, los estamos manteniendo en las calles y esto se convierte también en un círculo vicioso para los mismos menores, ¿no?, donde ellos encuentran cierta comodidad estando ahí, no en las escuelas, que es donde tienen que estar y obviamente también esto los abre a estar expuestos a bandos delictivos, a drogas y demás. Entonces, la verdad yo sí le pediría de la manera más, pues, inclusive solidaria a la hermosillencia que los niños en situación de calle, a que no los mantengan en las calles, sino que nos los reporten y nosotros ya seguiremos un caminito. Ya tenemos un teléfono 24-7 por parte de la Procuraduría, que si me permites, ahorita lo paso. Esto es directamente, bueno, denunciarlo y recuerde que hay detrás de eso, porque detrás de estos niños, muchos niños, hay personas adultas, pues, que los traen en las calles. Es todo un negocio, es una mafia, no nada más, hay necesidad de decir, pero en muchos casos sabemos, durante años ha existido esto. Las marías que se les conocían, creo, a las señoras estas que traían, pero hay niños que van y piden o dicen que están enfermos, hay unos que sí están enfermos y piden dinero y generalmente usan a los niños para provocar esa solidaridad o esa lástima a veces, lamentablemente. Y porque sí pasa, ¿eh? Y sí hay casos también. Yo tengo inclusive una muy amiga de mi hermana, me decía, no, hombre, es que yo en mi carro traigo un jarroncito de dinero, no más para los niños, porque son los que más lástima me dan. Sí, pues, o sea, duele, duele. Claro, por supuesto, entonces, pero la verdad es que no es la manera. No es la manera. No es la manera y pediría que al contrario, ¿no? Que nos pasaran todos los casos que vayan detectando para nosotros hacer la intervención. Te hacen un llamado, que si te puedes dar una vueltecita a la Laura Alicia Frías, no hay escuela, hay muchos niños que ya se echaron a perderse, la viven en la calle haciendo daño, ni trabajan. También, bueno, hay muchos niños que dejaron la escuela en la costa de Hermosillo. Yo creo que se tendría que hacer algo especialmente en las zonas rurales, porque si la cosa está aquí, yo me di una vueltecita en diciembre a la costa, lamentablemente muchos niños dejaron sus clases porque no tenían un celular, porque no tenían una tablet, porque no tenían alimento. Hay una situación muy delicada en los campos agrícolas también, pues que poco a poco ha mejorado, pero que todavía nos denuncian casos. Y el tiempo se agota, pero yo quisiera tocar dos puntos. Bueno, tu opinión, cómo está trabajando el sistema DIF después de este caso del pequeño Emanuel Alan, que lamentablemente fue asesinado en días pasados. Y bueno, si nos puedes dar un resumen del peso solar antes de finalizar esta entrevista. Ok, sí, con respecto al caso de este, el súper lamentable suceso, digo nomás poniendo en contexto en temas de autoridad, quien trae el caso es la Procuraduría del Estado, ¿no? Con el Procurador de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con Axel. Y sabemos que el caso también está turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Así es, sí, y las consecuencias, obviamente nosotros desde el Centro de Atención Psicológica y nosotros estamos para hacer equipo con la Procuraduría también para intervenir también en el caso de los hermanos, ¿no? Que estuvieron aparentemente presentes en el hecho. Entonces, claro, nosotros lo que nos interesa en todo momento es, por supuesto, salvaguardar la vida de los menores, pero también ver por las consecuencias emocionales que puedan tener este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, nosotros estamos para hacer equipo y estamos haciendo equipo también. Axel, Procurador, es buen amigo mío. Entonces, en todo momento estaremos en comunicación, pero sobre todo en constante alianza, ¿no? Para poder ver por el tema, porque desafortunadamente muchos de los casos pasan aquí en Hermosillo, obviamente también porque tenemos la mayor cantidad de población en el Estado, pero bueno, sin duda, tanto el Estado como el municipio estamos de la mano para velar por los derechos y la vida de los niños y niñas de adolescentes de Hermosillo y del Estado, ¿no? Y bueno, también nomás comentarte que por parte de la Procuraduría igualmente tenemos intervenciones en escuelas. Nos estamos acercando acá de Escuela de Hermosillo. En las que hay clases. Ya hay bastantes, ya hay bastantes. Pero hemos estado acercándonos y estamos trabajando en dos temas. Uno es con el personal docente, con los maestros, en donde nosotros les estamos tratando de pedir que de alguna manera denuncien y les ponemos muchos casos de niños o niñas que pudieran estar siendo abusados o viviendo violencia familiar en sus hogares. Entonces nosotros les damos características, les damos una especie como de training, ¿no? Para que ellos sepan detectar estos casos y que nos los denuncien. La verdad es que, y lo he venido diciendo yo estos días, preferimos llenarnos de casos de posibles sospechas de abusos y de violencia a que pasen por omisión, ¿no? A que haya alguna omisión. Que haya más situaciones. Entonces, la primera línea siempre va a ser el número de emergencias 911 o 089 denuncia anónima. Ya intervendría, dependiendo de la situación, si es sistema de fermosillo, si es a través de la Procuraduría, si es a través de la Fiscalía. Por acá me tengo muchos reportes. Un poblado Miguel Alemán que, por favor, se atiende el delito de trabajo. También nos comentan por acá en el Quiroga hay varios limpiando vidrios y se pelean seguido, Colosio y Quiroga. También no hay maestros ni directores en la Escuela Laurelicia. Ella ya le creí que va y habla a nombre ni ella. Dice, pues, que no te creen que vayas, que te das la vueltecita para allá a la Laurelicia Frías. Pues es que hay gente que de verdad de pronto no cree, pues, en la situación. Han hecho el reporte de esta escuela. Fíjate en la Laurelicia Frías. Atención también a la Secretaría de Educación y Cultura a ver qué está pasando ahí. Estamos hablando con la directora del sistema de Ifermosillo. Bueno, que en todo caso compete a la Secretaría de Educación y Cultura y en conjunto ya atender los casos que nos dicen de niños que andan en la calle y que aparentemente pudieran estar en riesgo. Y será, se me agota el tiempo, pero, bueno, el teléfono, ¿quieres compartirlo? Sí, claro. El teléfono es 6621-735470. Esa es la línea de la Procuraduría. ¿Es WhatsApp? Es WhatsApp, así es. Es WhatsApp. Por supuesto, sí, no dejen de hacer su reporte del 911, ¿no? Porque, pues, obviamente ahí hay un equipo interdisciplinario, aquí son casos mucho más focalizados, pero con mucho gusto desde la Procuraduría, desde el DIFERMOSILLO, estamos para atender las solicitudes y con mucho gusto nos damos la vuelta a esa escuela y trataremos de estar pendientes. Aquí me llevo los datos, que ahorita me puedes pasar, y la información que necesiten. Estamos, la verdad, para hacer las visitas lo más oportuno en tiempos posibles. En un minuto, Peso Solar. Peso Solar, es un programa que va destinado a organismos de la sociedad civil de Hermosillo, que el alcalde lo que busca es ayudar a los que ayudan. Entonces, todas aquellas instituciones de asistencia privada o demás que trabajen en temas de asistencia social, abrimos este programa Peso Solar, donde buscamos ponerles el 50% de sus paneles solares. Ellos pondrían el otro 50%, nosotros este 50%, porque la verdad, Karina, lo que nosotros buscamos es dejar un apoyo que trascienda. O sea, no que sea un apoyo que les vayamos a dar solamente de aquel término de la administración, sino que sea un apoyo que les quede en la vida útil que pueda tener este organismo de la sociedad civil. Está esa vertiente. Si no cuentan con ese recurso para poner el otro 50%, tenemos para ponerles hasta 50 mil pesos en un tema de eficiencia energética, en cambio de luces, en cambio de cableado, impermeabilizado, etc. Entonces, pusimos casi nada de requisitos. Ojalá pudieran participar muchos. Y el teléfono para este caso es 6622-571713. Y me los dejas y con mucho gusto los estamos compartiendo. Y Cela, muchísimas gracias. Y Cela Montesioca, directora del sistema DIF aquí en Hermosillo. Muchísimas gracias. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Igualmente para ti y para tu equipo.